En la noche del lunes festivo, entre las carreras 32 y 33 con calle Tercera, un conductor perdió el control de su vehículo y colisionó de frente con una vivienda, dejando varios daños materiales. Además, hubo daños en la red de gas natural, lo que ocasionó un escape y el fuerte olor en la zona, generando pánico en la comunidad que hizo el llamado al cuerpo de bomberos. Sí, efectivamente, en la noche anterior recibimos un reporte por parte de la comunidad, informando sobre un accidente vehicular, lo cual había coleccionado con una vivienda, generando una fuga de gas. Inmediatamente se hace el despacho de la Móvil 5, donde al llegar a la emergencia se verifica que se presentaba una fuga de gas, lo cual lo había ocasionado el vehículo particular, donde colapsinó con la vivienda, generando también daños en la estructura y en el gas domiciliario. Eso generó una fuga, lo cual generó fuertes olores y generó un poco de pánico en el sector, en el barrio María Eugenia. Bomberos hizo el acordonamiento, hizo la prevención en el lugar mientras la llegada del personal de Banti, donde ellos realizaron el respectivo control con el acompañamiento también de la Policía Nacional y personal del tránsito. Recordándole a nuestra comunidad huachiquense, cuando se presenten estos tipos de eventualidades fugas de gas, o algo que tenga relacionado con los gases domiciliarios de nuestras viviendas, hacerlo reportar al 164, que es la línea de emergencias de Banti, o llamar al 565-5577, que es la línea de bomberos, donde nosotros también realizamos un enlace con las entidades de Banti, los encargados de ese tipo de emergencias. En mi TV Noticias, llegamos hasta el sitio donde sucedió el incidente y la comunidad que presenció los hechos, comenta que al parecer el joven que iba conduciendo el vehículo estaría en un estado de embriaguez y a bordo estarían también un menor de edad. Cabe resaltar que los dos salieron ilesos, sin embargo, fue un alto riesgo el que corrieron en el momento del choque. En la Fundación Cardiovascular de Colombia, llevamos más de 35 años cuidando vidas. Día a día, damos lo mejor por la salud de nuestros pacientes, garantizando a su familia una atención segura, humanizada y de talla mundial. En nuestro Instituto Cardiovascular, somos líderes en tratamientos para los casos más complejos del corazón en niños y adultos. Y en el Hospital Internacional de Colombia, contamos con más de 40 especialidades al servicio de la comunidad. Visítanos y cuida tu salud. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.